Ante las instrucciones giradas del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, se dieron inicio a los trabajos de remodelación del único parque en la cabecera municipal, con una inversión de más de 3 millones de pesos en beneficio de más de 10 mil habitantes. Presidentes de las colonias de Xpujil coincidieron con la respuesta inmediata del mandatario estatal, reconociendo que el beneficio es sobre todo para niñas de Calatmul, ya que tendrá un espacio que contará con juegos para poder recrearse.